Queridos hermanos, te habla Pablo Yurdán, obispo de Melo. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un gran santo, Ignacio de Lociola. Nos unimos a la compañía de Jesús, los queridos jesuitas, y a todos aquellos hermanos que han recibido el carisma ignaciano. ¡Felicidades! Te invito a meditar el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo 13, los versículos del 31 al 35. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas, y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después le dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas. No se les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas. Anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces nos cuesta ver a Dios, experimentar a su presencia. No nos damos cuenta dónde está, cómo está actuando. Decimos, ¿por qué me trata así? ¿Por qué permite esta enfermedad, esta situación que estoy viviendo? A veces nos lleva a enojarnos o a separarnos de Él. Cuando Jesús habla del reino de Dios, quiere afirmar la presencia de Dios. Que Él es nuestro Padre, el gran soberano del mundo, quien realmente lo gobierna. Quiere asegurarnos de que estamos en sus manos, que su providencia nos conduce hacia la plenitud. Pero, ¿cómo está reinando? ¿Cómo está gobernando? Jesús vino al mundo para recuperarnos la mirada. El reino de Dios se está manifestando en Él, pero en aquel tiempo no lo entendían. Así como tampoco nosotros ahora. Por eso Jesús habla en parábolas. Es un género literario que utiliza una comparación sencilla, que nos deja pensando. Lo hace para explicar el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es como... Hoy escuchamos dos parábolas. El actuar de Dios Padre es como una semilla muy pequeña. Es como la levadura en masa. Primero entonces, ¿qué es lo que te quiere enseñar Jesús a través de la parábola de la mostaza que tú creas en el valor de lo pequeño? La imagen de la semilla de mostaza es útil para mostrar algo que parece insignificante. La pregunta lógica es, ¿de esto tan pequeño puede brotar algo grande e importante? La primera impresión es que no. Nuestra lógica nos dice que para tener grandes resultados hay que hacer grandes inversiones. Pero el actuar de Dios Padre es distinto. Siempre comienza por acciones pequeñas, muchas veces casi invisibles, y por lo tanto sumamente frágiles. Basta pensar el comienzo de la vida humana, de la concepción. Una familia, una comunidad, tendría que saber detectar la fuerza de lo pequeño que está brotando dentro de ella. Te está invitando a valorar las personas, los gestos pequeños, las acciones, las iniciativas. Segundo, ¿qué te pide Jesús a través de la parábola de la levadura? Que creas que Dios tiene el poder de transformar el mundo. Cuando analizamos la realidad, sentimos como una desproporción de fuerzas y decimos, o escuchamos decir, ¿pero qué vamos a lograr nosotros frente a esta situación tan compleja, conflictiva? Y así nos invade una mirada negativa, con dudas, que paralizan nuestras acciones y la capacidad de ser creativos, de arriesgarnos. Pero la comunidad de los pequeños del reino tiene la fuerza del Evangelio, que es suficiente para fermentar toda la masa. El reino de Dios llega y transforma todas las realidades humanas, aún las más escondidas y difíciles. El reino del Padre en Jesucristo transformó hasta la muerte, dándonos la resurrección y la vida eterna. Al escuchar esta parábola te pregunto, ¿qué desafíos de la realidad actual Dios quiere transformar unido a ti? Y para que esa transformación sea posible, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti. Gracias. Gracias.